Uy, 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 qué viajesote. A ver, ¿dónde están los churros y los tamales? ¿Dónde está el mariachi? ¿Ya llegó por quién lloraban raza? ¡Sí! Me siento bien, baby. Vivo otra vez. Me encuentro bien, mira. Vivo otra vez. Me voy a pasar bien, baby. No puedo parar. Se siente bien, baby. Vivo otra vez. Me siento bien, no puedo entender. Pero yo me encuentro. Vivo otra vez. Me siento bien. No sé lo que estás. Un sentimiento intenso está. Vivo otra vez. Me siento bien. Estuve lejos de ti. En otro tiempo y espacio perdido hay. Escuché tu voz llamando siempre por mí. Y eres tú porque lo espero y me haces feliz. Dijiste, ven. Me viste así. Lo has hecho tú también. Que ahora con aquí me hace tan real recordándome. Es tu pasión lo que me ha vuelto a despertar. Me siento bien, baby. Vivo otra vez. Me encuentro bien, mira. Vivo otra vez. No puedo parar, se siente bien, baby. Vivo otra vez. Me siento bien. No puedo entender. Pero yo me encuentro. Vivo otra vez. Me siento bien. No sé lo que estás. Un sentimiento intenso está. Vivo otra vez. Me siento bien. Hoy vuelvo con la ilusión. Ilusión de verte a ti y quien me quiera a mí. Y escuchar tu voz llamando siempre por mí. Vivo otra vez. Me siento bien. Hoy vuelvo con la ilusión. No sé lo que estás. Un sentimiento intenso está. Vivo otra vez. Me siento bien.